el megalodón el tiburón más grande que ha existido en la tierra casi 30 metros sé bienvenido a tu canal megóforo iniciamos buenos días amigos hoy les hablaré del megalodón un gran tiburón tan grande más grande que una ballena que mucho ha intrigado a todos a lo largo de la historia la longitud de 30 metros se obtiene de las dimensiones de la mandíbula reconstruida por Bashford Dean en 1909 que fue cuando se encontró la primera evidencia de la existencia del megalodón se cree que era igual o similar al tiburón blanco actual y es considerado uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados imagina solamente lo que son 30 metros de largo imagina encontrar en el océano algo de semejante tamaño tú vas en una lancha en un pequeño yate y vas a encontrar algo incluso más grande del vehículo en el que tú vas es algo increíble ya han existido evidencias pero no se sabía a qué animal pertenecían incluso en el renacimiento cuando florece a Génova eran las ciudades que estaban volviendo a reactivar la etapa del conocimiento en esa época del renacimiento los grandes dientes que se encontraban que eran dientes fósiles del megalodón ellos pensaban que se trataba de dragones o de serpientes petrificadas esta interpretación fue corregida en 1667 desde el siglo 15 por el naturista danés Nicolás Esteno quien las reconoció como pertenecientes a tiburones antiguos fue el primero que se le ocurrió ya en la época del renacimiento que pertenecían a tiburones antiguos esto es ha habido evidencias a lo largo de la historia el tamaño que yo les comenté la evidencia cuando se reconstruye la dentadura posterior a la fecha de 1900 ya en el siglo 20 cuando se reconstruye y se determina el probable tamaño de este gigantesco tiburón fue ya en el siglo 20 pero ya se tenía conocimiento desde épocas anteriores pero se pensaba que eran dragones o que eran seres míticos y siempre se les atribuía una cualidad diferente tendiente a la divinificación a la deificación algo que ver con dioses y con mitología para conocer las dimensiones de este tiburón del megalodón hay métodos que propuso John Randall otro método de Godfier otro Clifford Jeremias otro de Shimada o sea todos estos investigadores tratan de determinar de acuerdo a los métodos que ellos proponen qué tamaño tenía el megalodón una cuestión que llama mucho la atención es que el tiburón blanco y el megalodón eran capaces de autorregular su temperatura corporal a pesar de que probablemente llegase casi a los 30 metros el megalodón aún así tenía una temperatura corporal muy alta era bastante cálido porque regularmente los tiburones no funcionan con esas temperaturas tan elevadas los tiburones actuales oscilan su temperatura interior de su cuerpo de entre 20 y 30 grados centígrados sin embargo el megalodón tenía entre 35 y 40 aquí hay que señalar que nosotros los seres humanos tenemos 37 grados de temperatura corporal entonces el megalodón incluso llegaba a los 40 grados por lo tanto necesitaba muchas cantidades necesitaba alimentarse comer porque para sostener una temperatura en un cuerpo tan enorme y tan gigante ese metabolismo consumía muchos alimentos por lo tanto se dice una de las hipótesis es que su extinción pudo deberse a cuando cambió la temperatura de los océanos y sus presas de lo que se alimentaba el megalodón se fueron a aguas más frías el megalodón no podía seguir a sus presas porque no le hacía bien esas temperaturas tan frías él necesitaba temperaturas más calientes él se ubicaba cerca del ecuador y en aguas un poco cálidas no podía ir a las zonas árticas o a las zonas frías de los océanos por lo tanto no podía cazar de lo que él se alimentaba y al faltar el alimento en los lugares donde él vivía esa es la mayor hipótesis que explica el por qué se extinguió el increíble tiburón gigante megalodón lo cierto es que causa una gran inquietud en todos los seres humanos el pensar que en el océano habitó un tiburón prehistórico llamado megalodón que fue en su momento el mayor depredador de todos los mares en la tierra eso sucedió hace 2.6 millones de años era el rey de los océanos opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto el rey de los océanos no 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 no